Si volviste de nuevo a mi lado No esperes que ahora igual yo te quiera Si has pensado que yo soy tan fácil Hasta que soy plato de segunda mesa Si por otro me dejaste un día Tendrás que atenerte a las consecuencias He perdido en ti la confianza Tú tienes la culpa que ya no te quiera Ya no quiero saber de tu nombre Sin embargo perdoné tu ofensa Hoy estamos de nuevo ya iguales Y que por el camino que a ti te convenga Si por otro me dejaste un día Tendrás que atenerte a las consecuencias Te he perdido en ti la confianza Tú tienes la culpa que ya no te quiera Ya no quiero saber de tu nombre Sin embargo perdoné tu ofensa Hoy estamos de nuevo ya iguales Y que por el camino que a ti te convenga Y que por el camino que a ti te convenga Y que por el camino que a ti te convenga Te he perdido en ti